No me lo creo No me lo creo ¿Cómo he podido estar sin verte Tanto tiempo cuando me he echado Si tú supieras esta noche Esperando que llegara ese momento Y ahora que se sentó Yo no me lo creo Y abrázame a él Y no me diga que esta noche Ya no aguanta más Que se ha roto el amor Y la sinceridad Que la noche Ya no me lo creo Y ahora que se ha roto el amor Te carga en mí Esa locura que me hace Y a mí se en mí Como un pez fuera del agua Que solo sin ti Ya Sin ti ¡Hola, mi hijita! ¡Ale! ¡Que tengo que la guerra bien! ¡Ale! ¡Que tengo que la guerra bien! ¡Yo tuve una penultía y no me quedaba! ¡Yo tuve una penultía y no me quedaba bien! ¡Yo tuve una penultía y no me quedaba bien! ¡Pasí que yo barco poco! ¡Pasí que yo barco poco! ¡Que va llevando ese cañito! ¡Que va llevando ese cañito! ¡Que va llevando ese cañito! ¡Vamos! ¡Ay, pa' pasar por tu puerta! ¡Ay, pa' pasar por tu puerta! ¡Lo necesito! ¡Yo tuve una penultía y no me quedaba! ¡Ay, esa novia que tú tienes! ¡Yo me la deje de tocho en mi bolsillo! ¡Ay, pa' pasar por tu puerta! ¡Que va llevando ese cañito y no me quedaba! ¡Yo tuve una penultía y no me quedaba! ¡Yo tuve una penultía y no me quedaba! ¡Ay, pa' pasar por tu puerta! Y por allá bajito viene Por allá bajito viene La piscana de tu mamá Los demonios en la calle Y tu madre mía Sabía que me gustaba Y tu madre mía Sabía que me gustaba porque tú vas jamás de mi alzada ¡Ajá! ¡Cogida tu madre que calles! ¡Cogida tu madre que calles! ¡Qué hija mocita tiene! ¡Y esta pendejo de mi alzada! ¡Ajá! ¡Que quiero, 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 quiero ¡Que no me hagas de mi alzada! ¡Que quiero, 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 quiero Por medio de los vidales Por medio de los vidales Y solo todo mil auldra Y siempre para el padre De lo que diga De lo que diga De mi tu gente Y a mi lo mismo me da De lo que diga De mi tu gente Y soy una águila imperial Y mientras me quede Mientras me quede Y a mi una pluma Por mil auldra de mi alma No voy a dejar de cantar Y a mi una pluma 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Yo te tengo que hacer sufrir Con el agua que hice con el otro ¡Ay, cuando lo dejé por ti! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, que te quise y eso es verdad! Y no me quiero también ¡Ay, que te quise y eso es verdad! ¡Vamos! ¿Y cómo te voy yo a querer? Si tú me has hecho Si tú me has hecho ¡Vamos! 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 ¡Gracias!